Así fue el polémico traslado de los primeros presos al CECOT, el centro de confinamiento del terrorismo. Sé que son imágenes que molestan, que chocan, pero el CECOT es el monumento más grande que haya hecho este país a la justicia. Caben 40.000 reclusos y pretende aliviar el hacinamiento en otras cárceles desbordadas por los 65.000 detenidos bajo el régimen de excepción. Muchos de ellos de manera arbitraria, según familiares y ONGs. Ha habido además más de 100 muertos bajo custodia. Ahí cuando usted llega al penal le dicen bienvenidos al infierno. Una celda para 12 personas habíamos 40 y tantos. Aquí serán 120 presos en celdas de 100 metros cuadrados. El penal no tiene patio ni áreas de recreo. Hay cárceles que buscan torturar, que buscan castigar y que buscan reforzar esta idea de que las pandillas no se merecen nada más que la aniquilación. Mano dura que da réditos al gobierno de Bukele y que en el caso de la cárcel apunta también a los jóvenes. No es un futuro en este país pertenecer a este tipo de estructura. Sus símbolos también han desaparecido de las calles. Este graffiti, este placazo, como lo llaman los pandilleros de la MS, la Mara Salvatrucha, es casi una reliquia porque el gobierno de Bukele también ha querido borrar de las paredes todo rastro de las pandillas.